Le damos las gracias al licenciado Rafael Paredes por la jornada que se está llevando hoy a cabo como es la limpieza y mantenimiento de las áreas verdes de nuestra comunidad y así pues mantener esas áreas en óptimas condiciones para beneficio de nuestra comunidad aproximadamente de más de 600 familias que han sido beneficiadas gracias a nuestro alcalde revolucionario Rafael Paredes agradecido Rafael contigo y bueno bendiciones, bendiciones porque en nombre de nuestra comunidad gracias por el apoyo porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde